Hola, soy Nina. Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Lucio y somos Casa Verde Colectivo. Felicidades a toda la comunidad internacional de Level Sounds por los cinco años de aniversario. Muchas gracias por fusionar todos los estilos de música de su página. Gracias a todos por esta misión de difundir la cultura rebelde en nombre de todas las bandas independientes, tanto en Latinoamérica como en Europa. Un gran saludo desde la Ciudad de México a toda la banda de Level Sounds muchos años adelante y seguimos en la lucha. Felicidades.